Es cierto que yo le di un giro de mi vida muy importante a través de integración bariátrica Pero eso no fue todo, porque el médico me dijo Te vamos a operar el estómago, no el cerebro Así que tú tienes que hacer un trabajo Que era mi último recurso Ya yo había probado todo, yo había probado ¿Quién aquí nunca ha hecho dieta? Ahí hay dos flacas que no se valen, no pueden jugar ¿Quién aquí no ha hecho dieta nunca? Aquí todo el mundo, menos tú Milena Tallaglia Aquí todo el mundo en algún momento ha hecho dieta Aquí todo el mundo en algún momento sabe la frustración que es Tratar de hacer el mejor esfuerzo y no ver resultados O decir, y no logré bajar lo que quería y no me puede poner vestida A todos nos ha pasado en algún momento eso No me sirvió esa copa, me engordé tan... Todos hemos vivido en algún momento esa frustración, sí o no Entonces yo empecé un camino Porque no solamente me operé Sino que descubrí Qué era lo que yo tenía que sanar Fíjense que no es que yo tenía que sanar, sí Pero qué tenía que sanar Descubrí un montón de heridas emocionales Porque ayuda Y entonces encontré una especie de triángulo Que es una fórmula interesantísima De la que les voy a hablar muy brevemente No se ve aquí... No se ve aquí... No se ve aquí... No, no, no... No se ve una imagen, no sé por qué Pero bueno, en principio yo me eduqué Busqué información Aprendí Conocí qué es eso que yo me estoy comiendo ¿Por qué? Porque yo me estoy comiendo algo de lo que soy incapaz de pronunciar la lista de ingredientes Y yo me imagino que ustedes deberían haber pasado esto Los ingredientes y lo único que reconocen es la esencia de vainilla Porque los demás no saben lo que es A todos nos pasa La industria alimenticia lamentablemente Bueno, es un negocio Y a ellos poco les importa nuestra salud Les importa su bolsillo Y lamentablemente nosotros No tenemos acceso a la información Pues yo me eduqué Me informé A partir de ese momento Empecé pues a estudiar más Y a hacer horas continuas Y aprender y me certifique, etc Eso fue uno de los vértices de mi triángulo Lástima que no se ve la imagen Esos tres principios Que son el tema de informarme en la educación El segundo fue la aplicación Yo tenía que aplicar eso que estaba aprendiendo Si no qué sentido tenía Y fue cuando empecé a cambiar mis hábitos Empecé a comer diferente Empecé a tener más conciencia Empecé a descubrir Aquello que a mí me hacía bien Que mi cuerpo agradecía Porque esa es otra cosa O sea, cuántas veces ustedes no han comido algo Que saben que les cae mal Que saben que no deben Pero de todas maneras se lo comen ¿Sí o no? Todos pasamos por ahí Todos Entonces, cuando uno empieza a ver su cuerpo Uno como que dice Ya va, mi cuerpo tiene razón Déjame no comer esto Y resulta que después el cuerpo te lo agradece De una manera maravillosa Y lo tercero fue, por supuesto, buscar ayuda Porque solos Es muy difícil Si tú estás tratando de hacer una dieta solo en tu casa Pero tu hijo no te ayuda Tu marido no te ayuda Tu mamá no te ayuda Tu hermana no te ayuda Tu vecina te trae el dulcito Y nadie está contigo en tu proceso Se te hace muy puesta arriba Yo busqué ayuda Sobre todo ayuda espiritual Ayuda que me sirviera a mí Para encontrar esas heridas emocionales De las que le hablé Y bueno, creí Pues entendí Que necesitábamos Estas tres Este triángulo Necesitábamos Estos tres elementos Que educación ¿Qué está haciendo? Que no se ve la imagen Ahí no se ve Ah, qué chico Bueno Este, educación, aplicación De lo que estaba aprendiendo Y la ayuda Con esos tres valores Y en el momento en que ya Tatiqueto está marchando Empezamos a desarrollar proyectos El primer proyecto que surgió Con esos tres principios Es de lo primero que yo les quiero hablar hoy Que es este 8 de noviembre Comienza el retoqueto De lástima No sé por qué no se ven las imágenes Pero bueno Mercurio lo metró a grado ¿Hasta cuándo? No le echemos la culpa a Mercurio ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, nosotros en este grupo De WhatsApp Es el grupo más divertido de WhatsApp Con el perdón De todas las 50 asticas Pero es que el retoqueto Es muy divertido Por muchas razones Primero porque estamos Permanentemente pendientes Unas de otras Segundo porque todos Tenemos el mismo objetivo Todas queremos adelgazar Nosotras nos decimos ¿Me queda? Un minuto Bueno Entonces, por favor La que esté interesada En el retoqueto Tenemos las pianillas